Le cuento que estoy supremamente muy satisfactorio por la reunión tan importante que se hicieron aquí en las instalaciones de Fedagro con todos los ganaderos y parte también de los ganaderos afectados con el abigeato y también con los mataderos clandestinos. Hoy gracias a la colaboración y al compromiso de la Alcaldía Municipal en cabeza ahorita del Secretario de Gobierno nos concretó esta reunión en la que asistieron todas las cabezas visibles por lo menos de seguridad tanto del municipio como de las fuerzas militares y nos han apoyado, se hizo un plan de trabajo y avanzar con respecto a todas las cosas que nos están afectando tanto a los barranqueños como a todos los campesinos y ganaderos de la región. Tienen unas denuncias que llevan a unos procesos judiciales que están en curso pero más allá de esto queremos desarrollar unas actividades de prevención y control que permitan reducir, la idea es reducir el flagelo del abigeato, del expendio de carnes de manera fraudulenta o de manera inadecuada como tal, buscando también la salubridad en la comunidad. Salieron los compromisos bien importantes de unos censos que tenemos que hacer y algunos compromisos de que se va a mejorar nuestro actuar como fuerza pública y la gente que tiene la parte de salubridad, la gente que tiene la parte de justicia, la parte de judicialización pues también quedó muy comprometida el día de hoy para mejorar este tema de la vigedad en la región. Les sugerimos a los ganaderos que en el momento de que ellos son los que conocen como tales el movimiento de ese ganado, el movimiento de esos hurtos los comuniquen enseguida para de una vez actuar y cogerle en flagrancia como tal. En eso estamos haciendo y se va a realizar todo un equipo para este trabajo.